¿Por qué los padres han salido a la ruta? Bueno, estamos cortando la ruta porque han quedado más de la mitad de los chicos fuera del PAYCOR. Digamos, esta es una escuela que tiene una jornada completa de ocho horas. Y hoy no se les dio comida a la mitad de ellos, los que ustedes pueden ver afuera, se quedaron sin su plato de comida, lo cual lo tuvimos que venir a retirar a las doce. Y esta mañana ninguno recibió el desayuno. Hoy los alumnos de la escuela Pablo Rueda de la Granja quedaron divididos en dos grupos. Uno se quedó adentro comiendo y el otro salió porque no están incluidos en el PAYCOR a causa del recorte del programa alimentario. Esta es una escuela de jornada completa, o sea, están ocho horas. Si no pueden, si no les dan un plato de comida, ¿cómo hacen para estar acá adentro? No tienen un alimento caliente. ¿No los pueden retirar para que vayan a almorzar a la casa? No, no, no se puede. No porque es jornada, digamos. ¿Y la opción es que lo paguen? La opción, no sé cuál es la opción, pero sería una opción, digamos, que privatizar la educación pública. ¿Cómo ha sido hoy explicarles a los chicos que, bueno, tenían que salir a la calle mientras el resto se quedaba adentro comiendo? ¿Cómo explicarles? Fue muy difícil. Yo entré a sacarlo el mío de tercer grado y era todo un grado llorando. El que se quedaba, ¿por qué se quedaba? El que se iba, ¿por qué se iba? Entonces, no había forma de explicarles. ¿Cómo le explicas a un niño? Vos te quedás porque no tenés plata y el otro porque sí tiene plata. Aparte que hay muchos chicos que han quedado afuera. A partir de ahora, quienes no estén en el grupo PAYCOR tienen como opción pagar la comida. Porque hay chicos que han quedado afuera y que realmente no tienen ni los 400 pesos para pagar la comida ni tampoco tienen para traerles la vianda al mediodía. Esto comenzó hoy, ¿no es cierto? Esto es una pelea que viene de hace rato ya. El hecho de que hoy no les sirvieran el plato de comida a la mitad de los chicos. Hoy, primero de julio, nos avisaron con 48 horas de anticipación de que hoy la mitad de los chicos de la escuela se quedaban sin su ración. Y realmente, muy duro, más allá de las consideraciones personales o el plan de gobierno, lo que sea, es muy duro ver que la mitad de los chicos que comían aplaudían porque recibían su plato de comida y la otra mitad se tenían que quedar afuera de la escuela porque no podían comer. Las maestras que tratan de contener a los chicos con lágrimas en los ojos, las directoras, el Ministerio de Educación que no está. Es muy triste, más allá de cualquier consideración que la sociedad pueda hacer, es muy triste ver que pase esto acá. Al resto de los padres, los que no están incluidos dentro del programa PICOR, les han ofrecido que pagando alrededor de 400 pesos los chicos puedan acceder al plato de comida en la escuela. Pagándole la ración al municipio, en este caso, que va a ser quien va a administrar los recursos para que los chicos puedan comer. Nosotros hemos participado en las reuniones que hemos tenido con las autoridades y el grado de frialda con el que manejan el tema. Acá hay un proyecto educativo atrás de esto. No es una cuestión de decir, como decía recién, si los padres pueden o pueden pagar la comida. Es un proyecto educativo de inclusión el de esta escuela. Y dejaron la mitad de los chicos afuera sin comer. Y hoy se tuvieron que ir a las 12 llorando muchos de ellos, con padres llorando sacándolos de la escuela.